hola gente bueno estamos a 24 horas 36 y contamos a la hora que empieza el comicio ya directamente gracias a dios en el balotage entre javier milay y sergio masa este es un mensaje destinado más que nada a los chicos a la juventud que va a ir a fiscalizar para javier milay la libertad avanza y a los votantes de javier milay quiero dejarles un mensaje de tranquilidad repetir lo que dijo mi ley que los votos están simplemente hay que ir a cuidarlos y dejarles el mensaje a los jovencitos ya los no tan jovencitos la libertad avanza que en este caso no puedo hablar de juntos por el cambio sino directamente del pro y bueno y de algunos radicales que han quedado por ahí de juntos por el cambio que los que vamos a ir a fiscalizar que en la mayoría de los casos somos todos veteranos y que ya tenemos varias fiscalizaciones encima vamos a estar con ustedes ayudándolos cuidándolos apoyándolos así que no tengan miedo se van a enfrentar a un aparato grande que es el aparato justicialista los van a tratar de intimidar los van a tratar de perpotear ojalá que no pero bueno vamos a estar nosotros los más grandes ayudándolos apoyándolos y haciendo que esta elección sea lo más limpia posible para que argentina siga teniendo futuro y que sea un futuro democrático y libre así que como integrante del pro les deseo mucho éxito mucha suerte mucha fuerza a los jóvenes de la libertad avanza para que este domingo puedan llevarse la victoria contra todo ese aparato mentiroso de Sergio Masa nos volveremos a ver ya la semana que viene con las conclusiones de estos resultados así que un abrazo grande y nos vemos el domingo esperemos que salga todo en paz y que sea limpio abrazo